Esta transmisión de EVTV Contigo en transmisión especial llega a ustedes gracias a nuestros anunciantes. Taxes USA, Aguacate Express, Jesús Reyes Low, El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral, Mega Wine, Sunny Shop, Univista Insurance Doral, Nutri-Snack, Easy Car, Bonjur Bakery, Siri Autoseiro, de Soya. Hola, ¿qué tal? Son cinco minutos después de la hora. Acaba de finalizar, de hecho no pude porque vine al aire, un foro en el Instituto Hudson Institute, un centro pensante importante en los Estados Unidos, que esa pregunta y respuesta le hace la Senior Fellow Heather Nanot a Elliot Abrams. Y es muy interesante porque Elliot Abrams traduce un poco lo que anunció ayer el secretario de Estado, Pompeo. Y voy a irle narrando párrafos de lo que he realizado. No lo he podido trabajar mucho más porque simplemente lo que hice fue tomar notas. Bueno, él habló del gobierno de transición en Venezuela, cómo ha sido la reacción de la comunidad internacional, que ha sido positivo, así como la cantidad de países que están dispuestos a ayudar esta transición. Sobre China, Irán y Rusia, él dijo, bueno, yo añadiría a Cuba que necesita seguir disfrutando de los beneficios de Venezuela y toda la seguridad cercana a Maduro son fundamentalmente personal cubano. Estos son los países que los sostienen en el poder. Los cubanos son claves porque son los encargados de inteligencia y son los que espían a los militares. ¿Por qué los venezolanos no protestan más? Entonces digo, bueno, las cárceles están llenas. Los políticos están en su mayoría presos o fuera del país o en la clandestinidad. El reporte de los derechos humanos, el año que finaliza, habla de 7.000 muertos por cuerpos de seguridad. Los derechos humanos de las Naciones Unidas, dijo. Pero las cosas han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Le pregunta. Los precios del petróleo están en el suelo y las condiciones de los venezolanos son pésimas. Los días están contados y que tenemos que estar preparados para la transición. Eso fue lo que quiso decir el señor Pompeo. No podemos esperar que ocurra para... Y le pregunta cuál es el... La piedra... No, cuál es el fundamento central sobre lo cual se va a basar la transición. Y dijo, bueno, en un Consejo de Estado, el que estaría integrado por las fuerzas que hacen vida política en el país. Habló de chavistas que siguen, pero que no son chavistas de Maduro o con Maduro. Militares. Porque los militares son importantísimos por los cuerpos de seguridad. Porque no se olviden que trabajan todas esas contrabandistas, carteles de la droga, ex fuerzas guerrilleras de FARC y de ELN. Se nombrarían cuatro personas. Hay un derecho a veto entre los grupos, entre estos cuatro. Es decir, no quiero a este, no puede ser por esto, por esto, por esto. Y estos cuatro escogerían al presidente. Este presidente no puede ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Se creería una comisión de reconciliación nacional que se ha utilizado en otros países y está integrado por personas de buena voluntad para ayudar a pegar a una sociedad totalmente fracturada. Las sanciones serán removidas, pero eso sí, no serán removidos aquellos que han violado los derechos humanos, porque este es un delito internacional. Hoy en día, de acuerdo a las investigaciones, Maduro no supera el 10% de apoyo. Él podrá irse a un país, porque seguro buscaría un país que no lo entregue a los Estados Unidos. El presidente interino no puede aspirar a la presidencia y ninguno de los miembros de ese Consejo de Estado, tampoco. Para ayudar a la transición, que será un momento muy difícil en Venezuela, hemos hablado ya con el Banco Mundial, hemos hablado con el Instituto Mundial de Finanzas. Hay que tener presente que el chavismo destruyó la economía en estos 20 años y reconstruir una economía no toma un año, sino que será una labor de muchos años. La infraestructura del país está en el suelo, así como los centros asistenciales, etc. Estimamos que se producirá un regreso de los inmigrantes venezolanos, pero muchos que ya están establecidos a través de los años en esos países simplemente se quedarán, pero podrán regresar a su país, a visitarlo. Las sanciones americanas no afectan, se ha dicho mucho porque le preguntan eso, pero las sanciones norteamericanas no están afectando, no, las sanciones norteamericanas no se trata nada que sea medicina o alimentos. Si usted conoce a alguien, y lo hemos dicho públicamente, que siente que ha sido impedido de contribuir con esa ayuda, por favor dígala, lo hemos hecho público y hasta ahora no hemos encontrado a nadie. Los primeros que serían felices de quitarse a los cubanos de encima serían los militares. Yo creo que los rusos seguirían trabajando en Venezuela, y sin embargo ya gran parte de la deuda que ellos tenían la han pagado, por venta de equipo militar y por otras cuestiones que hostilio. María Gabriela mandando cosas. México, por ejemplo, nosotros podemos trabajar con un país que piense distinto. El ejemplo está en México. México tiene un presidente que piensa de una forma diferente a como pensamos nosotros, con relación a la empresa y a otras cosas, pero mantenemos una buena relación, por ejemplo, con México. ¿Quién invertiría en Venezuela? Dice, bueno, China está cansado porque los venezolanos, Maduro, no le ha pagado. Y lo que quiere China es que le devuelvan el dinero que ha metido allá en Venezuela. Está cansado de meter dinero y de no recuperarlo. Entonces, probablemente China quisiera obtener su dinero de vuelta. El interés de Rusia es un interés geopolítico. Económicamente, o sea, ya ha recuperado lo que invirtió. Bueno, el problema serio de Venezuela es el tema de la inseguridad. ¿Por qué la inseguridad? Porque hay mucha gente armada. Hay colectivos que están armados. Hay fuerzas internacionales que existen en Venezuela. Y habrá que trabajar fundamentalmente con las fuerzas armadas venezolanas y con las policías, hacerlas cada día más profesionales, así como los distintos cuerpos de seguridad. Para eso, varias naciones se han ofrecido hacerlo. Entre esos también, por supuesto, fundamentalmente los Estados Unidos. ya tenemos todo un plan que puede comenzar mañana. Si se va Maduro, puede comenzar mañana. Y seguro, al irse Maduro, se van los cubanos. Cuando veamos los cubanos salir, es que Maduro viene atrás. Si no, adelante. No es que se van a quedar los cubanos sin Maduro. ¿Cómo fue destruida la fuerza militar? Fue destruida. Ningún país tiene más generales. En Venezuela hay más generales que en los Estados Unidos y América. Con un ejército muy pequeño. Chávez, cuando era coronel, por consejos de los cubanos, los hizo inmediatamente generales y los corrompió. Esa es la manera de tener su control. Es el país con más generales del mundo. Gran parte es corrupto. En los próximos meses van a ser terribles a medida que se... por las carencias que tiene Venezuela. Entre más pronto se salga de Maduro, menos será el sufrimiento de los venezolanos. Bueno, palabras más, palabras menos. No sé cómo terminó. Pero es una explicación de lo que ellos piensan hacer y de qué piensan realizar en Venezuela. Verdaderamente, la radiografía del tema de los militares, del tema de las necesidades de la sociedad y las carencias y el tiempo por venir es fuerte. Bueno, para ejemplo, desde la madrugada, la costa occidental del lago de Maracayú no tiene electricidad. Las cosechas, muchas se han podrido porque no hay gasolina para trasladarlo. Los hospitales están completamente en una situación en el suelo. Es decir, hacemos una breve pausa y seguimos. Difícil.